Está muy buena, no, 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 no pasa nada Hola rekenianos, pues bueno a petición de todos ustedes vamos a empezar a hacer estos videos Donde vamos a algún restaurante y probamos alguna comida, puede ser japonesa o no puede ser japonesa El chiste es que sea una comida diferente Y el día de hoy vamos a ir a este restaurante que es un restaurante cubano Entonces vamos a ver que tal está Gracias por ver el video Bueno pues este es el lugar, se llama Café Habana Tokio Y si me acuerdo el link va a estar en la parte de abajo en la descripción Junto con la posesión en Google Maps Y como pueden ver tiene todo tipo de comida La idea es que es cubano y Jimenita está bien emocionada porque es esto, porque hay esto ¿Qué es esto Jimenita? Cuéntanos Un lotito con chile y queso Que eso es súper común en México Y bueno supuestamente es un lugar cubano pero tiene comida de varios lugares latinos Y aquí hay como sopa de guacamole, ¿no? Sí, sopa de aguacate, tortilla, de cilantro ¿Qué más hay por acá? Carne, tacos con papas fritas porque bueno van de la mano, ¿no? Torta cubana, bueno esto es cubano entonces no sé en qué sale de diferencia Creo que mejor no la pido Para Jimenitas, platos para Jimenitas, para niños ¿Se te antoja ese Jimenita? No No Y las bebidas, ¿no? Pues bien, aquí estamos con Iku y... Sí, hola, buenas noches, ¿qué onda? Ya tiene muchos fans Iku en el canal, ¿verdad? Póngale muchos likes a Iku Gracias Iku, cuéntanos, ¿qué es lo primero que vamos a comer hoy? Pues vamos a comer elote con queso, chile Pues en aguas calientes los llamamos esquiles Pero en México, ¿cómo se llama? Bueno, este es elote y el esquite es el que es ya en el vasito Ah, ok, ok, ok Entonces vamos a probarlo Sí, vamos a probarlo Y el otro es para Jimenita Que también va a probar el suyo Y voy a echar un poquito de limón Falta mucho más limones y chile y mayonaise Pero, pero una vez Sí, mayonesa nos faltó, ¿verdad? Sí, mayonesa, sí Pero ahí está bien Iku tiene hasta mejor técnica que yo para poner el limón Yo digo que Iku es más mexicana que yo Amo comida mexicana Mejor comida A ver, una, dos, tres Muy bueno, ¿no? Es muy picocito El elote es muy dulce Sí El queso está buenísimo Sí Y sí, muy buen sabor Sí, me hace recordar de elote de allá Que se compran en la calle, ¿no? Sí, que se compran en la calle Pruébalo, Jimenita ¿Qué opinas, Jimenita? Sí está picocito No se siente para nada el elote Que no es como el de México, ¿no? Que es más blanco y más bonita Pero la combinación del chile Y el queso está muy rico El queso está bastante bueno Pues bueno, estuvo buenísimo el elotito ¿No? Muy rico Sí, buenísimo ¿Qué sigue ahora Iku? Pues es la sopa de aguacate, ¿no? Sí Entonces, sí, se ve muy rico ¿Has probado esta sopa de aguacate alguna vez en México? ¿En México? Fíjate que no No, de este estilo, ¿no? Yo tampoco Es mi primera vez No sé ni qué esperar Ni qué Vamos a ver Básico, tú primero Ok, vamos a ver Es buenísimo Sí, 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 sí Tiene sabor de aguacate Pero es muy cremosa Sí, entonces Eso con pan o con tortilla Excelente No, no pica ¿Es dulcecita o salada? Es salada Pero tiene un dulce De... Un sabor de aguacate Que es poquito dulce Ok, vamos a ver qué tal ¡Mmm! 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 Muy bueno Está muy rico Sabe más o menos como si Al aguacate le hubieran puesto Un buen de crema Ajá Y consome de pollo, ¿no? Ah, sí, así es Sí, es mezcla de los tres Saladito Pero está muy bueno Y ahora viene la cucharada de Jimenita ¡Guau! Sí está espesita ¡Mmm! Está muy rica Creí que iba a ser como el gazpacho Ajá Más aguada Sí, sí Pero está muy rica ¿El qué? El gazpacho ¿Qué es el gazpacho? Es sopa de tomate Sopa de tomate Ah, sí, sí Y es fría Es fría Ah Muy rica Sabe a pollo A pollo A pollo, ¿verdad? Sabe a cómo sonar de pollo Bien, ¿y ahora cuál sigue, Iku? Puede ser la sopa de este antro Que tiene camarón ¿Es camarón? Sí, sí, es camarón, ¿no? Creo que es chorizo No, es chorizo Chorizo, sí Sí, es chorizo Mmm Vamos a ver Sin miedo tú, por favor, Iku Gracias Charaquimán Buen porbicio Charaite Dicía que picaba Pero sí, sí Un poquito Pero chorizo sí pica ¿Sí? Sí Pero está muy bueno Déjame les digo Que Iku come un buen de chile Yo casi no como chile Así que si dice que pica poquito Tengo miedo Está bueno Pero también es algo que no he visto nunca en México Sí, pica poquito Está muy rica Sí Sabe a consome de pollo Sí, consome de pollo Con mucho cilantro Sí, mucho cilantro Y chorizo pico Chorizo con chile Yo creo que ya todo el mundo conoce el chorizo Pero es como un tipo de salchicha Es saladita Y con este sabor de la salchicha Más o menos De embutido Muy bien, Jimenita Vas Ya está llegando todo Jimenita Está rica Como con limón también Ajá Sí Está rica El chorizo está rico Ese picocito Pero es un picocito rico No es así que te enchiles Sí Me gustó Y la última La más deseada Esta Jimenita la pide especialmente ¿Qué es Jimenita? Sopa de tortilla ¿Te gusta esa Aiko? Sí Me encantaba También me encanta Me encanta comer Se ve muy auténtica Entonces vamos a ver Exacto Venga Aiko Agarra tortillita también Te esperabas otra cosa Sí Me esperaba este ¿Cómo se llama? Chipotle O algo de picosa Pero creo que se pusieron este Como cebollas Como así morida Entonces para mí es como una sopa de cebolla con tortillas o algo Pero no es algo No es la verdadera Pero pues Ay qué fuerte Qué excepción No, ¿verdad? No tiene nada que ver Sabe como a más sopa de tomate Sí, sí, tomate o algo más diferente No sabe tanto a sopa de tortilla Sí Está rica Pero no es lo que esperábamos Sí Esto es una gran decepción para Jimenita Pero bueno, a ver si le gusta Ah, pues A ver Más o menos Tiene un poquito de sabor Pero le falta tener más Chipotle Más chipotle, ¿no? Y más tomate Sí Como que está muy aguada Sí Y no Algo le falta Algo le falta A esta no No pasó la prueba No Guau, ¿qué es esto Iku? Ah, es como de un carne de res, no sé de qué parte era, pero se veía como un... no sé, no me acuerdo Pero es como es de carne con tacos, de cilantro, de cilantro, de verduras y de salsa roja Y papas fritas Papas fritas Y es para comer tacos con papas fritas Sí Pero bueno Pero aquí vamos Muy amablemente Nos hicieron más grande el plato Porque les hicimos magia a los chefs Entonces Muy amablemente nos hicieron el plato más grande Entonces Afortunados Sí Venga Iku Ok, vamos a ver Uno Pues Te pongo dos Sí, ponle dos cachos Sí, pon dos cachos Con muchas Salas Guau Salas Venga, aquí también está este por si quieres Hay que poner más Porque le falta un chico Pero no has probado No has probado Sí, ya lo he probado A mí me encanta esa, está muy buena Qué miedo No, 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 no pasa nada No pasa nada No pasa nada No tengas miedo No, está muy buena No Jejeje Itadakimasu Itadakimasu Mmm Te juro Es el más rico Es el más rico Con salsa de habanero ¿Sí? Sí Porque eso Si la tortilla estaba Está buena Ajá Y esto le da un sabor Muy buena A todo el demás De A mi Ok Le haremos caso ahí Kukiya es la experta Y Vamos a ponerle serecitas Es todo un tipo Fajita ¿No? Exacto Tiramos un poco a la mesa ¿Por qué no? Poquito No mucho ¿Poquito si quieres? Así Sí, sí Te ve Vamos a ver Lo bueno es que estas son tortillas de maíz Que es muy raro encontrar Sí La carne está muy buena Está muy suavecita Tiene Mucho sabor Muy salada Y muy jugosa Muy buena Aprobadísimos ¿La salsa estaba picosa? No mucho realmente Picaba más la Más de esa Nada de aguadero O el chorizo de allá Ah, sí Picaba más esa Muy bueno No, no pica nada No pica ¿No? No Solo un poquito Venga, jimenita Muy bueno La carne está De que la tortilla estaba Un poco tostadita La combinación de cilantro Con la carne Ajá Muy rica La carne está delicioso Buena elección Yeeey Yeeey Muy bien Pues ya terminamos de comer Riquísimo todo Y vamos a ponerle calificación Del 1 a 5 En tacos Porque como en un restaurante Donde hay tacos Va a ser Del 1 a 5 ¿Cuántos tacos le das? Así que Pasado en el lugar Ajá Atención al cliente Sabor de comida Y precio Ajá Precio ¿Qué calificación le das Del 1 al 7? Yo diría 3.7 Siete Guau Exacto Y estaba 3.7 ¿Por qué? Porque pues la carne La comida Era buena La carne Era muy rica De tortilla Tenía de maíz Y pues tenía Salveza de tecate Tanto de tecorona Y precio Es estándar No es necesariamente No era muy No era cara Ni baraja Entonces Y servicio Está muy bueno Vamos a decir Incriendo todo Era 3.7 Exacto Yo le doy Igual Unas 3 estrellitas Y media Porque así Como que algo Le faltaba O sea Estaba muy rico Pero como que algo Le faltaba El lugar Está muy padre Como ya vieron En el video La atención Fue buena Después A cuando llegamos Que todavía Llegabas tú Y nos pelaban Pero ya después Ya nos pelaron Y ya estuvieron Muy amables Y todo A lo mejor Andabas de malitas En ese momento Peleabas entre ellos Pero sí 3 estrellitas En medio Más o menos Son como Nuestro lugar Son como 2500 por persona Aproximadamente Y está bueno Ahí está la dirección En la descripción Jimenita ¿Qué? Yo también Creo que 3.5 3.5 Algo Le faltaba Como más variedad En el menú Sentía que No había tanta opción De qué pedir Pero los tacos Fue lo más rico La sopa de tortilla Fue una decepción Sí La tensión No me parecía mala Pero tampoco Tan buena Sí El elote Estaba Estaba muy bueno Estaba muy bueno Sí Regresaba solo Para comer el elote Así es Y tacos Tacos de carne Sí No sopa No sopa No sopa Y bueno Déjenme les cuento Que Iku está pensando Hacer su canal También Entonces Pongan en los comentarios Si debería hacer su canal O no Porque Está pensando Entonces Ten ideas De qué podría hablar Iku En su canal Si les gustaría Si no les gustaría Suscríbanse Dejen sus comentarios Los que no se hayan suscrito aún Suscríbanse Den like Y Adiós Adiós Hasta luego Adiós